Amigos de la prensa, siempre esta relación tan importante que tenemos con ustedes en cada proyecto es una relación como de, siempre lo he dicho, como de un matrimonio, amor-odio nos necesitamos, no nos podemos dejar los unos a los otros a veces nos enojamos, a veces estamos... pero siempre vamos a estar juntos entonces gracias de verdad por esta noche, por acompañarnos y bueno, para no alargarme tanto, pues yo nada más estoy más que agradecido con Fox por haber pensado en mí y muy, muy, me siento muy privilegiado de estar compartiendo panel con estos grandes talentos Carlos Rivera, Consuelo Duval, que bueno, pues ahorita que estamos de gira y que hemos trabajado muchos años y ahora, no sé, de repente teatro a este proyecto y ahora viene una película entonces ahora estamos, todos los días casi estamos, casi no más nos falta dormir juntos, ¿verdad? pero lo vamos a hacer pronto y estoy muy contento, la verdad, y Yuri, ¿qué te puedo decir? bueno, ya habíamos trabajado alguna vez hace años en Noche de Estrellas haciendo yo algunas cápsulas de comedia con ella y bueno, me parece que es un placer, un privilegio yo creo que esto tiene todos los elementos para que sea un éxito y obviamente, ¿qué les digo de Natalia Telles? que siempre le he hecho muchas cordas, que se me hace tan natural y tan hermosa y tan auténtica y bueno, Mar Chaparro, pues creo que esto que hemos trabajado la amistad que tenemos, que hemos trabajado también mucho tiempo y ahora estar compartiendo, estar nos divirtiéndonos porque nos bromeamos, nos fregamos, nos molestamos, nos halagamos o sea, ha sido, yo creo que tiene todos los elementos para que esto sea un éxito todos mis compañeros, ¿qué más puedo agregar? simplemente que lo que está muy raro es que si analizamos la mayoría de los reality shows todos los participantes de alguna manera luchan por ser más famosos por tener un reconocimiento y aquí estas celebridades están luchando en no ser reconocidos además el desafío increíble que debe ser para una celebridad que puede ser no solo un cantante, sino un actor o puede ser un futbolista o un boxeador pero están en un desafío donde tienen una máscara, un escudo que los protege y su trabajo es traspasar ese disfraz para conectar con el público entonces como artista o celebridad, pues es un desafío muy muy interesante estamos sorprendidos como la gente reacciona independientemente de la máscara sino reacciona y conecta con esa energía entonces la magia del programa es que estamos precisamente presentando aquí a seres humanos, tratando de demostrar lo que es una realidad que lo que realmente importa no es el físico, si tienes colmillos o cuernos o eres chaparro o gordo o prieto lo que realmente importa es la esencia, el corazón y la humanidad y esa es la magia y el mensaje que tiene este programa me gustaría antes de despedirnos si alguien tiene una pregunta, que supongo que nadie tiene preguntas porque ya lo dijimos todo, entonces ya nos vamos muchas gracias yo en lo personal siento que hay muy poca oferta en la actualidad creo que los realities que ya todos conocemos, muchos ya están un poco desgastados han pasado ya muchos, en México el público es muy exigente y los que conocemos ya llevan muchas temporadas yo desde hace tres o cuatro años me preguntaba y preguntaba a las gentes que se dedican a los formatos ¿qué es lo que sigue? ¿cuál es el siguiente gran formato? nadie sabía nada y en convenciones lo que se vende es exactamente lo mismo y de repente salen estos formatos maravillosos que rompen completamente con los programas convencionales como en su momento fue Big Brother o los American Idols y de repente vemos este formato que como comentó Yuri creo que Corea venía a salir desde hace cinco años lo agarran en Estados Unidos la cadena Fox y hace una cosa espectacular creo que hace siete años no había un lanzamiento tan fuerte como el reality de Máscara y rompe todos los récords de audiencia que se tienen en el momento y rebasa la competencia por el 40% entonces cuando sale algo así y se descubre y en área de televisión que se dedica a esto que el cuerpo por aquí anda pues ven que puede ser algo muy exitoso y decidimos hacer como les comenté esta coproducción por Nino Roshine pues de ahí sale vamos a hacer algo diferente pues ahorita es el momento ¿no?